Televisión en Movimiento 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 número 401 en el local número 7, aquí en la Colonia Reforma hay un sinfín de mobiliarios con productos 100% oaxaqueños, pero si no estás aquí en la Colonia Reforma y estás más en el centro también puedes visitar su otra tienda que está en Tinoco y Palacios 517 en Boca del Monte, ahí en el centro hay un sinfín de mobiliario muy bonito, con mucha ergonomía, con mucho diseño así que dense su vuelta ahí por Casa Verde. Yo justamente fui a este lugar, a Tinoco y Palacios 517, a ver qué modelos tenían, qué tipo de asientos sobre todo porque decías tú, no es una carpintería tradicional, que no, está mal ser carpintero tradicional pero tener estos modelos actuales, un poco también, como que estos matrimonios jóvenes ya no quieren la mesa tradicional donde la abuelita sea los buñuelos sino quieren una mesa más pequeñita, como para dos personas y aquí tienen como estos espacios indicados para poder decorar o tener un espacio diferente en casa yo encontré algunas sillas como playeras que las puedes poner perfectamente en una sala y cambia el mood completo de ese lugar entonces yo creo que pueden ir a la vuelta y conocer además de accesorios que puedes tener en la mesa del centro, para el frutero, para las servilletas, de todo un poco aquí en Casa Verde Así hay, hay diferentes artículos como cuando nosotros vamos de entrevista con algún invitado en la mesita del centro donde están solamente dos conductores ahí todo lo que estamos poniendo en el centro de la mesa es de Casa Verde que son pues diferentes artículos también de barro y con florecitas entonces son bastante llamativos Pues a mí me parece muy interesante que puedan acercarse a Casa Verde además también quiero agradecer yo personalmente a Barrote de Diseño que siempre me viste todas las mañanas y que además de todo hoy sí me siento con move de viernes Con el move de la camisa Aparte del peinado relamido de hoy Pues bueno, muchas gracias a Barrote de Diseño porque nada más tienen estas camisas increíbles sino también tienen otros productos que ustedes pueden encontrar si no saben dónde buscarlos busquen a través de sus redes sociales a Barrote de Diseño van a encontrar no solamente estas camisas te decía sino otros productos como cuáles Aurora Y no se muevan de su lugar porque más adelante los vamos a tener porque van a traer diferentes artículos que ellos venden por internet ya lo dijiste tú en su página de Facebook ahí también venden la recadera que es como una libretita muy práctica para que uno esté anotando ay, tengo que hacer este pendiente tengo que ir al mandado tengo que comprar los útiles del niño o sea, la recadera es sin duda muy útil y también la agenda de este año aunque ya estemos en el mes de abril pues estamos a tiempo todavía de hacer uso de esta agenda a Barrotera bastante útil Además que nos sumamos al festejo porque justamente están cumpliendo 3 años de haber creado esta marca porque es una marca, es un producto oaxaqueño y que está dando la vuelta no solamente aquí en Oaxaca sino también se van a otros lugares de la República Mexicana a Puebla, me parece que están también muy comprometidos porque hasta dan curso de cómo hacer las libretas les estuviste, ah, muy bien siempre innovando, actualizados en los diseños siempre están innovando de verdad es increíble cómo ha evolucionado el diseño en todo esto me parece muy bueno bueno, vamos a mandar saludos también a Cristal Martínez dice saludos a Sofi Palacios y Gaby Rendón que ven su programa todas las mañanas muchas gracias Sofi y Gaby por estar pendiente hoy tenemos regalos así que no se muevan de donde nos están viendo desde Cancún también nos están viendo se acaba de conectar la playita que envidia Alina que tú estás allá en Cancún en la playa mándanos un poquito de arena, un poquito de sol por favor brisa del mar por favor muchos saludos para ti, muchas gracias por vernos también Gwen Zárate desde Sanatepet en el mero ismo de Tehuantepec dice nos están viendo, un abrazo muchas gracias por sintonizarnos en cualquier de las regiones que estés y además en cualquier parte de México y del mundo porque también se conectó nuestra amiga Melisa Melisa, muchas gracias ya se convirtió a nuestra fan guapísimos todos ha de sentir muy lindo vernos desde el otro lado del charco y conocer un poquito recordar Oaxaca vamos a ir al mismo Melisa para que también no extrañes tanto ah sí, claro bien chicos la comida sobre todo vamos a una pausa perfecto y regresamos en este su programa de buenas vamos a la pausa ya volvemos así es no se despeguen de de buenas porque regresamos con mucha información en la sección de Enchúlate nuestras compañeras te van a dar un super tip recuerda hashtag 5 años contigo we're breaking up and I feel good but still like like